A.F.S. Paraguay presenta el bloque de emprendedurismo. Sacarse fotos especiales en una cabina móvil en tan solo un segundo es posible mediante la cabina. Un emprendimiento creativo que se suma al rubro de las instantáneas fotográficas. Bueno, la cabina es una cabina fotográfica que hicimos para eventos. Entonces, nos vamos en 15 años, colaciones, bodas, todo tipo de eventos. Entonces, bueno, las personas se divierten quitándose fotos en la cabina. Las personas en el evento entran a la cabina, se quitan de 3 a 4 fotos, depende del dueño, ¿verdad? Del evento que elige como quiere. La foto va con un marco, el marco de acuerdo al evento, ¿entiendes? Entonces, si es un 15, va el nombre de la quinceañera, 15 años, va la fecha, o la colación, o una fiesta de alguna empresa, va su logo. Entonces, es personalizable. También tenemos el del fondo verde, que se cambia el fondo de atrás, ponemos la persona en el lugar del mundo que quiera. Y también videos, videos con dedicatoria a las cumpleañeras o a la pareja de la boda. Entonces, eso es totalmente adaptable a la cantidad de paquetes que tenemos. Entonces, todo se puede elegir la cantidad de horas, la cantidad de fotos. El costo de la cabina es súper económico porque los otros que tienen son con un costo muy elevado y la gente de repente no se anima tanto a contratar las cabinas fotográficas porque tienen ese miedo ya porque saben que cuesta supuestamente caro. Entonces, la cabina tiene ese diferencial, aparte de las otras cabinas, que el costo es más económico. Y, aparte, tenemos un diseño diferente de cabina. Vamos a tener más diseños diferentes. Hoy tenemos uno, como les comenté, vamos a tener el segundo dentro de 15 días y el tercero con un tercero diseño diferente en diciembre de este año.